¡Suscríbete al canal! 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 Más iconos por página Más ítems por página Son funciones que bueno Son estos si y todo Add a bit point, teleportation In Fallout, Región Helios, Geirón En Middletown En A.I. y en Amodian En Inshaher, en Forsaken Hollow En Frost Spirit Valley En Inshaher Y en Meluland Frost Spirit Valley Surgate y Fangstroll Scamper Vale, Binpoint Punto para mindearnos Por si morimos para hacer ahí, no está mal Quest A ver, no le voy a leer todo porque esto ya he visto antes Bueno, ya me he revisado antes las notas de Sparky Antes de hacer el vídeo Han implementado una gran cantidad de Daily Quest Vale, en Iluma y en Norbors Han incrementado muchas Daily Quest De grupo y mucha cosa Esto lo voy a resumir Mucha Quest que pedían matar 60 mob Ahora la han reducido a 40 Han nerfeado muchas Quest que eran inhumanas Bueno, inhumanas Para resumir Han añadido muchas Quest importantes Cuad diaria Han corregido muchas Quest Vale, han cambiado el máximo level de Quest para 65 Cosía así que es bueno que miremos Vale, que estemos atentos Ya que también hay muchas Quest que han cambiado la experiencia Y eso Mucha Quest que han cambiado No voy a leer porque que Yo digo Es increíble lo que han cambiado Es increíble los cambios que han hecho Para recibir cosas Para, vamos Para eso Yo ya que no serían Van a ser vídeo muy intenso Os sugiero que veáis la lista de la nota de despache Y vosotros mismos Vais a ir traduciendo esto con un traductor Yo ya lo digo Mi inglés es limitado Y hay cosas Bueno Que Que me hace la pena puntualizar Y otra que tampoco hace falta puntualizar Simplemente es decir eso Que se han añadido muchas Quest Para el abismo Para el abismo Para la abis Para la abadía Para Novos Para Iluma Para todo Muchas Quest importantes Se han cambiado muchas Quest Y digamos Que ahora por lo menos Parece ser que el tema de Quest Va tan poquito más arreglado Para poder levear ¿Vale? Sobre el item Un cambio importante Son las plumas Ahora las plumas No se rompen Cuando usamos Un tempering Es decir Cuando si falla A intentar Sublar del level No se rompen Simplemente pues Eso Ha fallado ¿Vale? Tampoco Se reduce el level Es decir Ni se rompen Ni se reduce el level Se han añadido también Las plumas puras Las pure plumas Plumas Como se diga en inglés El caso es que estos se hacen Pues yendo a un NPC Que purifica ¿Vale? Llevando la pluma Al nivel 10 o más Y no la convierte En una pluma pura ¿Vale? Como es normal Pues se añade Se añade un segundo Stat Después de purificar Y vemos lo que sería Una pluma ¿Vale? La pluma va cambiando Según el más 5 Y el más 10 Aquí vemos Creo que está Una pluma pura ¿Vale? Y ya veis Que añaden cosillas Si han cambiado El reward De aniversario Costume Boss De Adrián Passport Aquí veis Lo que da Eso ¿Vale? Lo que da El último El último Boss De Adrián Passport La última caja Se han quitado Algunos ítems Los ítems Que tengan una X No van ya para nada Tendréis que venderlos Por Kina O por AP En la tienda Tendrán en cuenta ¿Vale? Ahora los Arda e Eva También pueden usar Los Avis Resurgeon Boss No sé quién le darán Pero Eso Dice que los Personajes con un Avis 50 Reficitarán un Avis Resurgeon Boss ¿Vale? Y para ponerlo otra vez Un Renewar De Banyan Vipon O Armos ¿Vale? Los Resurgeon Boss Para ti Embarata Para ti Embarata Se han añadido Merchant de diseño En Santu Y en Pandemonium ¿Vale? En Oriente de Inferno Y demás Aquí otra cosita Que tampoco tiene Mucha importancia Yo digo Si queréis verlo entero Pues mirad Vosotros mismos Las notas de parche Son cosas que no Ahora dice que El IVA recomendado Por la pieza De un set ¿Vale? Se ha reducido Es decir Antes ponía Esto se tiene que usar Es recomendado usar El IVA 75 Te dice Esta arma Del IVA 75 Es recomendable Usarla A IVA 75 Si tendrán menos leve Tendrán menos Menos de eso Menos de eso Menos de eso Menos de esta Pero ahora Te dice Levil 70 ¿Vale? Recomendamos Levil reduce V5 No sé muy bien Pero bueno El caso es eso El caso que ahora Han cambiado La información Del arma Vale 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 Nada Skill Se han mejorado Una animación De la skill Screening Slide Cuando se usa Con un arma A dos manos No sé La verdad Ah vale Ya sé que arma La de Anglady Macosilla Charácter Vale Se han incrementado Las esencias Que ganan Por level Los Ardaeva Es muy importante Ahora Al level 16 Vale Antes ganamos Un level Ahora ganamos Una esencia Ahora ganamos 6 Alersi 7 9 14 Vamos a poder Vamos a lo mismo Vale Finseng Sube Weapel Reduce Uponder Vale Se ha cambiado Ahora Se pierde Menos Ap A morir En un PvP Si ahora Si nos matan En PvP Perdemos Menos Ap Vale Y se ha Dado Se ha añadido Un efecto De sonido Cuando se Obtiene Una Energía De grow De grow Grow Energy Más cosita Que hayan ido Por encima Que no Es muy importante Que Lo mismo Son Pero Vale 50 NPC Se han Reducido El Extra To Fine Vale Y luma Normal Vale Se ha Reducido El Tiempo Que Aparece Los NPC Equipada Y luma Y normo Vale Se han Quitado El Level 64 De Los Se han Quitado Los Level 24 Del Canyon Of Love Soul In Norbol Vale Se ha Cambiado La densidad De Populación De Mobs En Iluma Habrá Menos O Habrá Más Dicen Cambio La Populación Lo Dicen Que Le Ha Reducido Dice Que Se ha Añadido Una Decrición Al Acabar Al Decrición Of Definition Location De Out Eleopor De No Se Que No Se Que Había En Eleopor No Se Que Yo Entraba Y No Se Que Que Había De hecho nuestro mismo diréis bueno que han añadido en el teléfono final de adronic case idea vale se ha añadido un portal a la vista de de luma y norvo lo veo de puta madre que podamos ir a la vida de luma o norvo lo veo muy bien vale a un punto que la una una invasión en luma y norvo a la 2 am de 2 am o 11 am vale placer training damis en área santuari and asper santuari como dummies para poder entrar a con ello seguimos fise 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 se ha incrementado la la experiencia y el leve de los enemigos de la facción npc en luma y norvo for enemy faction nfc no sé qué se refiere con la enemy faction npc no sé si se refiere a lo mob aunque los npc son los npc pero bueno sigo para abajo a ver que por aquí gran invasión monstruos no jive vale la gran invasión de los motros ahora da experiencia no sé antes cómo no la experiencia se ha añadido un buen dejado npc en luma y norvo a place legión por dejado verdad antes no había un buen dejado de legión en luma y norvo ahora lo han añadido vale se ha modificado el free transport de npc vale 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 changasome monster drop se han cambiado algunos drop de los monstruos de luma y norvo vale se han corregido algunas stats de los monstruos de luma y norvo la verdad que hay algunos mobs que hacían mucho daño o eran demasiado tocho vamos si han de creencia se ha bajado el nivel del world queen monster que aparece en safora forest safora forest y norvo vale se ha reducido el level del world queen vale que aparece en safora norvo vamos para abajo ahora más conectando a aplicar vale 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 son cosillas que bueno no son para puntualizar las dos estuviendo por encima para puntualizar un poquito más porque no dice aquí otra cosilla se han cambiado algunos levels de los monstruos de lower abyss mira de si han corregido algunos para un correcto de algunos monstruos en iluma no dice cuáles pero puntualiza de que algunos monstruos de iluma se han corregido seguimos abyss pues pise el legión brigada de género gp vale vale se han cambiado una roca vía que ha conquistado una fortaleza no se ganaba gp parece penesterra teleport kill vale envío de men se ha juntado algún ajustado de monte locas male se han corregido severamente así se han ajustado una gran cantidad de spawn de algunos monstruos en norvo vale ajustó rígido vale se han ajustado los rígidos de salida de iluma norvo cindean a de iluma a norvo y decir que a ensar se han ajustado el rígido de salida no sé dónde habrán puesto tampoco lo están diciendo eh vale se ha corregido alguna lectura de convengo machuta bajado para abajo vale se ha añadido el temple of darles región en norvo vale se ve que antes no se llamaba de ninguna manera de han puesto eso seguimos remover duplicar de montes norvo difícil ocasión rifing y luma moda se ha modificado el terreno en norvo modifique este rey norvo mira vale seguido para abajo son cosillas que bueno de crearse tu level montes tu plaza en alguna área por ejemplo por ejemplo de en iluma de tal carclar vijay ante el año 72 75 ahora han puesto de 69 a 72 y el norvo del cencent trip territory of territory como se diga en inglés pick english el año 72 a 65 y le han puesto de 69 a 72 se ha añadido alguno en el escopo sin luma alguno en el pc de escaldas digo yo será legión vale se han añadido en la opción de susurrar a legión brigada a un nuevo región para aplicación no sé cómo será eso se ha añadido una nueva región buff legión unity buff 1 bueno seguimos estos son cosillas si como si no de xp we added to more legión vale ahora van a legiones de level 3 o por encima al haber cinco miembro más se añade un buff de un 5% más de experiencia parece que dice eso parece que dice eso vale legión único legión unity buff 2 se aplican cuando 10 miembro más están logueados ganando un 10% más de experiencia parece ser que el bus 1 es un 5% y el bus 2 es un día por ciento más de experiencia mira está bien antes era antes era a partir del día miembro ahora pues se ha puesto dos niveles del bus que había antes que era de la banderita ahora con cinco miembros ya el bus actúa con un 5% y a partir de 10 miembros ya actúa con un día por ciento lo veo muy bien mira para eso seguimos pero es un tránsito en pedro pero sólo más nada entre abre nada show se han corregido el volumen de algunos efectos de sonido pero te dije para fisia en predice para bueno y aquí viene ya una cosa muy chula que el luna shop una cosa muy chula esto no te cambia forje se ha añadido la luna shop que la luna shop la luna shop es una tienda en game que la moneda son la luna coin o luna se pueden usar uno sólo es sólo funciona o sólo pueden usarlo y los player con más de level 66 vale como es aquel en lunas todo lo que dice que no es una parte no perdonar el idioma es para todos los players para todos los jugadores no dice nada de límite de nivel lo único que dice que todos los jugadores vale de level 66 o más van a recibir 20 lunas o eso dice si luego veo que me false que me que que me equivocado poner una etiqueta o algo recordar que mi nivel de inglés es reducido si yo para abajo como aquí luna la luna se pueden comprar en el black club market play como normal ya estamos con el pay to win que muchos dirán si la luna no se pueden traer con otros o vender a otros players es si es tuyo no se puede vender la luna total con will display de la tercera verdad así que denotan la luna que hay por cuenta vale y los beneficios de la luna shop sólo se pueden adquirir a un carácter que haya comprado algo así aquí nos muestran el total de luna que tenemos en todos los personajes de la cuenta pero sólo se beneficia el personaje que usted es que estemos usando para comprar o usar la luna shop existe tenemos seis personajes y usamos uno de ellos solamente se va a beneficiar ese no cree que se va a beneficiar todo bueno dentro de la luna shop tenemos el karuka workshop el de orina world drop está aquí misión y el volumen � expire zónder que cada cosa del que no Elizabeth bul fantston aquí vemos gino en el curso podemos comprar iten de como mes cométicos más que duch mone y de kraft es y pues vale poder crear pues sí objetos de crafteo exclusivos vale objeto de claseo de crafteo exclusivo y cometete Perdón Vale para craftear Vale Voy a leerlo bien En cada uno de workshop Podemos craftear Objetos exclusivos y de cosmética Ok Vale Así pues comprando el objeto podemos craftearlo Ya está El PSD For item Vale Yutempe Celeste y Guardian Vale aquí vemos un nuevo objeto Se ve Que es el Celeste y Guardian Llegar Más 7 Vale To die de sin Recipe Tu rotateas de ahí Se ve que cada día se rota el recipe No sé cómo será muy bien Ya os digo Esto luego haré una guía Ingame del workshop Para verlo Ingame Que como de verdad vamos a aprender Aquí podemos leer Pero entre que está en inglés Y mi ingreso es muy bueno Y está como un poquito confuso Mal vamos Perdonar para todos Que hay que dirán Ja que la cama En fin Seguimos Dorineer Wardrop En Indoorineer Wardrop Se ve que vamos a comprar Los ítems En Indoorine Wardrop To you repeatable Apple Tu apariencia Y decir Vale que podemos cambiar La apariencia Como para comprar skin Aquí se ve que vamos a comprar skin Take off light Y remove off light Vale como una especie De mod de probador Para probar La skill Y comprarlo Vale No tiene otra cosa El taquimision 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 Es una especie De instancia Vale Los taquimision Están disponibles Para los da evas Que Looking for Ir Extra crafting Materia En experiencia Vale Es una especie De instancia Tiene dos instancias Solas Chul Solo Instances Vale El contaminante A un del pub Y el secret munition Factory Se ve que lo que se consigue La experiencia Y crafting material Materiales de crafteo Que podremos usar O usar En el workshop Porque se ve Aquí abajo Hay los ítems Que dan Por lo visto Eso es lo que se da Los que dan Ahí por lo visto Vale Eh Estuviendo Porque si no vale Marinar Tresur Chamber Esto será Una especie De eso De abrir Un cofre Que dan Cierta cantidad De luna Vale Marinar Tresur Chamber Está disponible Para todos Y ayudará A luna De Tasman Eso Un cofre Que podemos gastar Podemos gastarle Una shop Para abrirlo Y conseguir cierta cosa No creo que tenga otra cosa ¿Vale? Ahora el problema de la llave Porque dice que hace falta una llave para abrirlo O hay que comprar la llave No me hagan mucho caso ¿Vale? Dice que los jugadores obtendrán una llave O otro bonus item Ahora abrí esto Parece Es curioso Yo digo Esto lo veremos luego en game ¿Vale? Se verá mejor en game Y polis Política será El Chao Manze Se va a rellamar Se rellama ahora Se han corregido Se han incrementado los FPS El límite de FPS De 60 a 120 ¿Vale? Se ha corregido un error De que el juego se crafteaba en Windows IP Y más cósmica Y ya está Y no hay más que hablar La verdad Ya os digo Le hemos visto muy por encima Porque no se ha habido muy extenso Madre Madre Que ya ha durado el vídeo Me deja mucha cosa Hay otra cosa que tal vez no he entendido bien Porque no he podido traducirla bien Ya lo estoy usando a pelo ¿Vale? Si usa traductor Comprendedlo eso Hacedlo vosotros Si veis que no me entendáis Tenéis el PDF disponible En la página web de AionNA ¿Vale? Y como siempre Habré alguna cosa Que luego puntualizaré en otro vídeo Porque esto se va a ver mejor en game Como siempre Espero que os haya servido un poquito de ayuda Y nos vemos en el siguiente vídeo De Aion O de otra cosa Recordad Like, favoritos Y comentad lo que creáis oportuno Soy Quirin y me despido Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!